Al haber transcurrido la primera semana del ciclo escolar 2016-2017, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes señaló que se realizó este sin ningún contratiempo, aunque sí se presentaron reportes por falta de maestros. Fíjate que afortunadamente, y esto es algo que no celebramos porque no debería de haber ninguna queja o ningún reclamo, pero afortunadamente debo decirte que han sido menos de 20 las quejas que hemos recibido y esto considerando un universo de 1.750 escuelas, pues creo que realmente el porcentaje es muy mínimo. Entiendo que no hay ninguna justificación, que no vale ninguna justificación para que se presente una queja por parte de un padre de familia, pero sí decirte que estas quejas han sido quejas en su mayoría que tienen que ver con asistencia de maestros a las escuelas. El funcionario estatal manifestó que si bien la idea es que no se presenten reportes de inconformidades de padres de familia, el número de estos no rebasó los 20 quejas, situación que comparada con el número de escuelas y docentes es muy bajo. Al menos tenemos 10 casos donde padres de familia han dicho que no hay maestro en la escuela, sin embargo debo decirles que esto obedece y aquí regreso también a los números. En un universo de 18 mil maestros, si tenemos 10 que son los reportes que tenemos, pues la verdad creo que son considerables. También ofrezco una disculpa, no tendría por qué presentarse la ausencia de un maestro en una escuela, no hay nada que lo justifique, pero también nuestros maestros son ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, también se enferman, también chocan y también hay situaciones personales que no les permiten llegar en el momento determinado a cumplir con sus clases. ¿Qué es lo que hacemos? Y esto es algo que es lo que hemos estado atendiendo. Hay papás que han reportado que en alguna escuela falta un docente, a la hora que vamos el grupo no está solo, el grupo está siendo atendido. Finalmente Chávez Rangel manifestó que se trabaja año con año para que no se presenten contratiempos al inicio del ciclo, pero recordó que los docentes también están expuestos a problemas personales, pero que en ningún momento se dejaron niños sin supervisión de personal educativo. La propia Secretaría de Educación Pública es quien valida esta plantilla y bueno, pues hoy no tenemos mayores incidencias. Hablar de que de un universo de 18 mil maestros, hay 10, son 10 los reportes de maestros que han faltado, pues creo que es un número que de alguna manera nos da un buen resultado. Regreso a lo mismo, no hay nada que justifique la ausencia de un maestro, pero sin embargo, bueno, pues los maestros también se enferman, también chocan, también tienen temas personales y bueno, también solicitan licencia para no estar en su trabajo. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.